Hoy se ha conocido dentro de esta semana en donde hay puesta la atención en decisiones de Conmebol, hoy a las 6 y 40 de la mañana, a las 6 y 40 de la mañana en el horario peruano, Conmebol corrigió lo que estábamos comentando anoche sobre el tema de cómo clasifica el Perú 4 a la Copa Libertadores, ya ahora sí se volvió a lo que uno conocía antes, el ganador del UMUNI será Perú 3, el perdedor del UMUNI será Perú 4. Pero también hoy en Conmebol se realizó el sorteo de grupos del Sudbeño. Un grupo, bueno, viendo el otro grupo bastante accesible, ¿no? Igual tenemos a Uruguay, Argentina, Venezuela y Bolivia, el grupo de nosotros, y el otro yo creo que está más complicado, ¿no? Colombia, Paraguay, Brasil y Chile. Sí, pero no sé si alguna vez habría que revisar todo. Un local que debuta con Brasil, Ecuador es local y debuta con Brasil. Ahora, ¿tiene sentido? Porque si tú tomas como antecedentes los partidos de Brasil en Sudamericanos, en ciudades de altura, el primer partido siempre le ha costado a Brasil. Claro. El primer es más, con aquel equipo de ORE que clasifica al Mundial sub-17, el equipo de Manco, el recordado equipo de la categoría 90, en el arranque con Brasil, Perú, digamos, en el fútbol peruano hay una adaptación para jugar en la altura, recibe o juega con un Brasil que tenía horas en la sede y le ganamos. Ya después, cuando Brasil tenía tres semanas en la altura, nos agarran en la ronda final y la historia fue diferente, ¿no? El cuadrangular que fue acá en Arequipa, Venezuela salió campeón, ¿no? Venezuela salió campeón. Está en nuestro grupo, ¿no? Buen equipo, Venezuela. Lo que te quería comentar es que no sé si alguna vez ha pasado en los últimos o en todos los sudamericanos, incluso sub-17, de que Bolivia, Venezuela y Perú compartan un grupo, ¿no? Me parece eso... Yo no me acuerdo. Yo tampoco. No me acuerdo. Me ha tocado jugar sub-17, sub-20, sub-23 y no me ha pasado. Y me parece una buena noticia dentro de todo. Me parece que es un grupo, como dice Flavio, más asequible, sin duda alguna. Entre comidas, por ahí. Entre comidas, no, totalmente. Bolivia, sí, porque Venezuela es el que salió campeón. Venezuela juega bien. En el cuadrangular y demostró que están trabajando bien. Pero igual es cierto lo que plantea Manuel. Ahora... Otra cosa que no ha pasado es que, ¿qué fecha de descanso tiene Perú? Siempre la última. La última. O sea, no tienes la ventaja de jugar, jugar, descansar, tomar aire, recuperar un lesionado y jugar la 3 y la 4. No. Es 1, 2, 3, 4, descansa la última. O sea, eso es terrible para Perú. Perú es Argentina, Bolivia, Venezuela, Uruguay. Debutamos con Argentina e Ibarra. Claro. La primera fecha con Argentina, la segunda con Bolivia. Todos nuestros partidos son Ibarra. Argentina, Bolivia, Venezuela, Uruguay y descanso. Claro. Ese es nuestro calendario. Lo ideal es un descanso al medio, entre la 3 y la 4, lo que sea. Sí, poco, pero no se siente mucho. Yo juego ahí un... Tú jugaste el sudamericano sub-17 de Ibarra, claro. Con el profe Ronald Pitotti en paz descanso. Mi primera selección fue en Ibarra. Pero no se siente mucho de altura. El 8-8, ¿no? Sí, 8-8. Y esa categoría era sub-16 en realidad, ¿o no? El sub-16. Tercer sudamericano sub-16. De ahí cambia la categoría FIFA, ¿no? Cambia la 17. El primero es el de Argentina, todos contra todos. Después el de Perú, ¿te acuerdas? El año 86. El año 86. Y el 88 es el que tú vas, ¿no? Sí, una buena, una linda ciudad, pero igual la altura de Texas Juana. O sea, hay altura, pero sí se fue a Juana. Sí, todos los partidos de Perú son en Ibarra, en lo que es este campeonato sudamericano. Dos grupos de cinco clasifican los tres primeros de cada grupo para el hexagonal final. Y luego los cuatro primeros clasifican al Mundial de Corea. Con una situación, una anécdota, ¿no? El equipo de ORE, que va al Mundial de Corea, juega el sudamericano de Ecuador. Esa es simplemente una curiosidad. ¿Ese equipo descansó en qué fecha? Al medio, creo, ¿no? Ese equipo arranca con Brasil, de ahí juega con Bolivia. ¿Cierra con Argentina? No, con Argentina estás hablando del hexagonal. Hablemos de la ronda inicial. Ah, la ronda primera, ya, ok. No me consta que haya descansado. Creo que descansamos la última también. Creo que es Brasil, Bolivia, Chile y Ecuador. Y creo que descansamos la... Hay que revisar para ver qué cosa es lo que pasó, ¿no? Me parece que también descansamos la última. La selección de Fernando Novara, que creo que está atrás... Sí, nos confirma Julio que descansamos la última. La selección tiene en estos momentos, creo, 32 jugadores. No todos, ¿no? A tiempo completo, porque hay algunos en cristal que están jugando la parte decisiva del campeonato. Tabara y Pacheco, pero tendrá que reducir el grupo a 23. ¿Volveremos a ir a la altura los últimos días de entrenamiento o no? Eso es algo que habría que conocer, ¿no? El equipo que termine... Sería bueno, ¿eh? Sería excelente. La última fase para entrenar ahí y luego viajar a... Luego viajar a... Tú jugabas en Sudamericano, Sud-20 de Ecuador. Fuiimos a Arequipa antes. ¿No? Estuvimos un... Los dos jugamos con Sud-16 y Sud-20. Sí. Pasamos Navidad. ¿En Arequipa? Sí, claro. ¿Así? Sí. Pasamos todo en Arequipa y ahí estuvimos un buen tiempo antes. Me acuerdo que hasta jugamos a un amistoso y nosotros debutamos con Brasil. Debutamos con Brasil, jugamos a un amistoso, le compraron camisetas de Brasil a los rivales. Era un equipo, un combinado de Arequipa. Ah, le pusieron camisetas de Brasil. Claro, nosotros también hicimos aclimatación en Arequipa. Estuvimos tres meses, casi cuatro meses en Arequipa. No. Cuatro meses en Arequipa. Estuvimos estudiando, le mando saludos a toda la gente, el colegio Francisco Bolonese, el colegio militar. Ya. Francisco Bolonese de Arequipa. Estuvimos ahí haciendo las clases y todo. Vivimos en Arequipa cuatro meses. Tenías que 15, 16. Y vivíamos dentro del colegio, internado. Hicimos todo eso con Ronald Pitot y ahí viajamos a Ecuador. Fue una linda experiencia, bonito y la verdad que la pasamos muy bien. Una buena experiencia dentro del colegio militar. Eso, de Marengo. Marengo. Marengo, la mayoría. Marengo para delantero. Sí, Marengo para delantero. ¿El alantero era Silva? Estaba Lalo Silva, Vítor Zúñiga. Zúñiga. Curiyama, Loyola. Curiyama, Loyola. Que eran de Cantolado, ¿no? Sí. ¿Cataquenios? Darko, Pitacha. ¿Qué Pitacha? ¿Inzúa? Sí, la mayoría era Zúñiga de Cantolado, ¿no? Claro. En esa época. Habíamos unos pocos de Cristal, creo que éramos dos. Y luego Alianza, no había jugadores de Alianza, de la U. Parece que tampoco. Todo era Zúñiga de Cantolado y algo de Cristal. Ok. ¿En la que te estuviste, Manuel? Bueno, había un montón. ¿En la Sub-20 o Sub-20? No, en la Sub-20. La que fue jugador. Todos, casi. Jugaron profesional, todos. Casi todos. En la Sub-20 es más cerca, también. En la Sub-20 es más cerca, ahí casi todos. Ya sea, Perú, Mera, Segunda División. La gran baja fue Villalta, que se lesionó antes del sudamericano, ¿no? Edson Uribe también se lesionó antes del sudamericano. Marco Coquis, jugador de Cristal también. Marco Coquis. Hizo las elecciones menores conmigo. Estuvo ahí. Bueno, eran los tiempos de la Copa de la Amistad. Cantolado era muy fuerte. El que se quedó fuera, el que se quedó fuera de esa selección, y hasta ahora no sabemos por qué, por la decisión del técnico, fue Pablo Segarra, que era figura de edición de menores, me acuerdo, de Sporting y tal, y se quedó fuera de esa selección, Pablo. ¿Y ustedes, ese año es el que debutan o el año siguiente con López y Caballero? No, nosotros debutamos en el... 89, ¿no? 89, no, 89, sí. Comienzo de los 89. Comienzo de los 89, sí. Con López y Caballero. Listo, ya se saben entonces los rivales de Perú en el Campeonato Sudamericano Sub-20, todos los partidos de Perú en Ibarra, Perú va al Grupo B, arrancamos con Argentina, luego con Bolivia, Venezuela, cerramos con Uruguay, aunque después habrá una jornada más y Perú tiene libre en la quinta fecha, en la quinta fecha del Grupo B. Pausa y seguimos.